Bueno, nosotros somos la creencia ¡Aquí a mi izquierda, tocando el vaso de cuatro cuerdas, mi pariente, mi amigo, de construcción del Uruguay! ¡Fuerte el aplauso para Gustavo Bernal! ¡Fuerte el aplauso para Gustavo Bernal! ¡Fuerte el aplauso para Gustavo Bernal! Señores, denle la bienvenida al señor Daniel Kitsch en la batería Y bueno, como la música da para esto, para José Luis Pelari, ahora es Claudio, que se subió y nos está acompañando con el teclado Con un gran animador, cantante, músico, fuerte el aplauso, Claudio Con un gran animador, cantante, músico, fuerte el aplauso D Luna, aquí imitado Bueno, a mi izquierda, tocando una Gipson de Paul Módelo 68 Para sintetizarlo, es un pedazo de historia de la música tiene un par de bolsitas al mundo haciendo música de construcción del Uruguay ha saltado varias bandas de tango, de música clásica ahora haciendo críder el señor Luis El bueno, de mi derecha un amigo mío un gran músico que también ha dado la ciudad de Concepción del Uruguay tocándolo en la Gibson Report de los dos milones el señor Pablo el turco jurado todos somos de Concepción del Uruguay menos él que vive acá en el Ovechú nosotros le decimos brillosamente Rubria Ricardo del Corazón de León José Julio su renombre bueno José de León para todos ustedes es el cantante referencial gracias 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 ¡Gracias!